Esto es La Palabra en Vos. Les habla el Padre José Lomorillo, salesiano de Don Bosco, de la Arquidiócesis de Montevideo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 12 al 17, escuchamos. Jesús dijo a sus discípulos, Este es mi mandamiento, amense los unos a los otros, como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes. Y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido hermano, querida hermana, si me preguntan un lugar en la Biblia donde esté sintetizado el mensaje central del Nuevo Testamento, yo creo que estos cinco versículos resumen todo lo que podemos preguntar y todo lo que deberíamos hacer. Primero les quiero llamar la atención sobre el hecho de que comenzamos este Evangelio de San Juan en el capítulo 15 a partir del versículo 12. Si ustedes vuelven a la Biblia y leen del versículo 1 al 11 del capítulo 15, verán que 11 veces se repite el verbo permanecer. Prácticamente una vez por versículo. Por lo tanto, este trozo que acabamos de escuchar se fundamenta en lo anterior. Jesús te dice y me dice, este es mi mandamiento, ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Pero esto no es posible si no permanecemos en él. El amor es fruto de haber permanecido y permanecer tiempo, espacios, a solas, con Dios. Hablando de amor como amigos, así definía Santa Teresa de Jesús la oración. Por eso, en primer lugar, la acción más importante de uno que busca a Dios es permanecer en silencio delante de él, delante del Santísimo, delante de la naturaleza, haciendo silencio, escuchando y dejarse amar. experimentar profundamente el amor de Dios, el amor de Jesús que te dice, si me buscas, es porque yo te busqué antes. Si me elegís y me querés, es porque yo te elegí y te quiero antes. Lo tuyo es respuesta a un amor primero que es el mío. Y te amo porque soy amor. El Padre es el vineador, yo soy la vid, la sabía es el Espíritu Santo. Permanece unido a mí, así el Espíritu Santo será el animador de tu vida. Y sólo así vas a poder amar a los demás. Tu naturaleza es el amor. Es impensable una flor que se niegue a ser flor, su naturaleza es ser flor. Pero tú, yo, cada uno tenemos el poder de decirle sí o de decirle no a Dios porque somos libres. Ojalá que puedas usar bien de tu libertad, permanecer mucho rato a solas con Jesús hablando de amor y allí encuentres la fuerza para salir al otro y amar como Jesús que es servir. Y no cansarte de amar, no cansarte de hacer el bien. no importa que no te celebren, lo que importa es que sos fiel a lo que tú eres, a tu naturaleza, al amor. Que Dios te bendiga a ti, a tu familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!